Por qué no ponerle al polvo Ay, qué bonita es la vida Pa' qué vivir con tristeza Me gusta vivir la vida Ganar y gastar dinero Mi pasión son las mujeres Siempre traigo la que quiero Así soy desde pequeño Me dicen el mujeriego Tengo mi buena pistola También mi buen caballo Roca, blanca, parrona Dos escolares del año También por si fuera poco Mi buen criadero de gallo Nadie está pa' saberlo Y yo para contarlo Pero el dinero me sobra En el negocio donde ando Ay, qué bonito se siente De todo uno estar gozando Vivan todas las mujeres Que su amor me han entregado En la herencia de mi padre Que fue un hombre enamorado Tengo mi buena pistola También mi buen caballo Roca, roca, blanca, parrona Dos escolares del año También por si fuera poco Mi buen criadero de gallo Música Música ¡Gracias!